Gracias Señor por enviarnos al Consolador Amigo mío Espíritu Santo yo te quiero Porque tú eres lo más lindo que tengo Y esta canción que un día escribí la hice para ti Hoy te confieso que por ti me desespero Que a veces te busco y como que no te encuentro Y me da miedo porque si algún día me falta sé que me puedo morir Tú eres que anguilla a mis pasos Querido Espíritu Santo amigo fiel y sincero Contigo soy muy feliz Es que sin ti no puedo vivir Porque tú eres todo para mí Si un día me faltas me muero Porque eres la vida que tengo Es que sin ti no puedo vivir Porque tú eres todo para mí Si un día me faltas me muero Porque eres la vida que tengo Pastor Víctor Gamboa Con cariño Elvira y Drogos Drogos te quiero Amigo mío Espíritu Santo yo te anhelo Quiero escuchar tu dulce voz cada momento Y pasar muchas horas contigo en mi habitación Hoy te confieso que por ti me desespero Es que ahora entiendo que si tú no estás Me muero Porque mejor es tu presencia que la vida desde que te conocí Tú eres quien guía a mis pasos Querido Espíritu Santo amigo fiel y sincero Contigo soy muy feliz Es que sin ti no puedo vivir Porque tú eres todo para mí Si un día me faltas me muero Porque eres la vida que tengo Es que sin ti no puedo vivir Porque tú eres todo para mí Si un día me faltas me muero Porque eres la vida que tengo Es que sin ti no puedo vivir Porque tú eres todo para mí Si un día me faltas me muero Porque eres la vida que tengo Porque eres la vida que tengo